Para mí el cine es maravilloso, es algo mágico. Yo voy más a cine que a conciertos y disfruto los conciertos también y todo esto, pero para mí el cine es como una cosa extraordinaria. Entonces, haber descubierto que yo podía ser parte del cine, al menos desde la música, es un tema muy especial. A mí lo que me gustaba era el jazz y por cosas de la vida una amiga mía que estudiaba artes y tenía un cortometraje muy bonito. Tenía un colega que no pudo cumplir con la música y ella me llamó en el último momento para ayudarle. Como era tan cercana, hice la música para ella y para su cortometraje y algo me cambió, me hizo clic y yo dije, no, ¿cuál jazz? ¿Cuál nada? Lo mío es la música para cine. He tenido la oportunidad de participar en varias producciones, estuve en varias películas de autor que han tenido una buena proyección en festivales internacionales como El Nacimiento, por ejemplo, que tuvo unos premios de Ópera Prima y de Mejor Debut en Tallinn, por Fipresi, pero también he podido estar en otras producciones un poco más comerciales como La Semilla del Silencio, que es un thriller actuado por Angie Cepeda y Andrés Parra sobre falsos positivos en Colombia. En televisión tuve la oportunidad de trabajar con el maestro Sergio Cabrera en Garzón y pude también trabajar en una serie de Netflix que se llama Siempre Bruja, que tenía una mezcla de fantasía y folclor colombiano. Lo primero que uno hace cuando uno hace la música para cine es un trabajo de conceptualización con el productor y con el director. Una vez eso está claro y que ya queda claro dónde va a ir música y dónde no y qué tipo de música va a ser y qué tipo de instrumentos se van a usar, pasa uno a una etapa de composición, que es la etapa más larga de todo el proceso. Cuando tú terminas eso, ya vas a estudio. Algunas películas requieren un piano, un violín, una guitarra o algo muy pequeño. Otras películas buscan un sonido con una masa más grande, que es la orquesta. Otras películas simplemente con recursos digitales y electrónicos es suficiente. La música para cine en algunos casos se tiene que notar, pero en otros casos no, depende de la película. No es una búsqueda del compositor de música para cine lograr que el espectador siempre se fije en la música. A veces pasar desapercibido es el objetivo, ser ese actor invisible. Cuando tú puedes ver la música tocada, es uno de los momentos más emocionantes. Cuando tú vas al ensayo con la orquesta, la grabación con la orquesta y ves como todos esos meses de trabajo empiezan a tomar forma, es muy emocionante. Y el siguiente momento emocionante es cuando la incorporas en la película y te invitan a la mezcla de sonido con la película y dices, bueno, esto está funcionando. Ya lo demás, el estreno y todo eso, pues es una recocha. Pero digamos los momentos importantes son esos. ¡Gracias!